Ahora necesito un color rojo y además emoticón de bigote porque voy a hablar de el rey, Vicente Fernández. ¡Ay, una mega, mega! La mega producción que se está viendo toda la noche en el canal Caracol, que nos tiene a todos así, con la boca abierta. Pero uno de sus personajes, Marcela Aguirado, quien encarna a Cuquita, la esposa, a mí me enloquece. Primero voy a decir por qué, porque es que ella genera angustia, porque ella le da angustia ver a su marido volverse famoso y cambiar esa personalidad que cuando se vuelve una estrella. Pero el vestuario, la acción, la ternura. Que sea ella, mi amor, que nos cuente, porque yo estoy enamorado de Cuquita. ¿Cierto? La historia de amor, entrega, compromiso entre María del Refugio y Vicente Fernández tiene cautivado a los televidentes. La actriz Marcela Aguirado es la encargada de interpretar a Doña Cuca en la biografía musical novelada El Rey Vicente Fernández. Y es que esta relación confirma el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que más que detrás, a un ladito. Hay a un ladito acompañando, ¿no? Yo creo que la parte de Cuca en esta relación es importantísima, es crucial. Creo que Cuca desde muy jovencita no solo se enamoró de Vicente Fernández, sino también del sueño de Vicente Fernández. Y creo que es una mujer muy inteligente que supo allanar el camino para que pueda tener ella como su realización personal también, a través del sueño de Vicente que termina volviéndose suyo. Para Marcela Aguirado estar en esta producción ha sido un sueño realizado, ya que desde que tiene uso de razón ha escuchado la música de Chente. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, la tierra del mariachi y del tequila. Entonces, pues imagínate, crecimos, mis hermanos y yo, soy la menor de cuatro, mis hermanos son charros. Y la verdad es que fue muy afortunado porque abrieron una escuela de actuación cerca de mi casa, cuando yo tenía como nueve años. Y yo venía de la natación y no me gustó, que si el agua estaba muy fría, que si de la gimnasia no me gustó porque me sudaban las manos y me resbalaba, que si del ballet no me gustó. Me había salido muchas cosas. Y cuando abrieron esa escuela de actuación, les dije a mis papás, yo quiero entrar. Mis papás dijeron, a ver cuánto le dura el gusto, metámosla. Y ahí duré como tres años y para mí era un goce. O sea, yo no dejaba por ningún motivo un ensayo. O sea, era como... y era muy chavita. O sea, tenía 12 años y lo agarraba con un rigor. Esta joven actriz está fascinada con la producción que protagoniza por la historia, el vestuario, la caracterización y el gran esfuerzo que hizo todo el equipo de El Rey Vicente Fernández. En Colombia, cuca es una galleta. ¿Ah, sí? Ajá. Órale. Aquí es porque cuca es un apodo, ¿cómo se les llama? Cuéntanos como esa historia para descifrar por qué cuca. Pues, en realidad, no sé por qué es cuca, porque es María del Refugio, pero según yo cuca, híjole, no sé, ¿eh? Ya me hiciste pensar, o sea, no sé si a las Refugio se les dice cucas. A las Refugio se les dicen cucas, gracias. Pero no sabía que en Colombia era una galleta. Y deliciosa. Adiós. Oiga, si se habla de, en el argot artístico, de actrices de muchos quilates, ella es una de esas, sin duda, que dicha que el Canal Caracol nos tenga todas las noches pegados. Pegados. Ante megaproducción. Entonces, un aplauso para todos ellos. Bravo. Corazos todos. Gracias.